¡Pica 3! ¡Pica 3! ¡Pica 4! ¡Pica 5! ¡ tienen la carreidad de 15! ¡ ongoing 1! S2 ¡Aquí lo remata! ¡Aquí lo remata! ¡Aquí lo remata! ¡Sweet Boy Cruz! ¡Aquí lo remata! ¡Aquí lo remata! ¡Aquí lo remata! ¡Aquí lo remata! ¡Gracias! 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 y ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Contentamos hasta trés, Barcelona! ¡Tres! ¡No! ¡Gracias! ¡No, no puedo creer! ¡Pero esto que es! Gracias.